hola mis queridos amigos de cáncer bienvenidos a este su canal sammy historias y tarot para el día de hoy quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal que le den like a este vídeo y activen la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos que subiré en el futuro también te quiero pedir que si esta lectura no resuena contigo que la dejes pasar bueno voy a comenzar con mis queridos amigos de cáncer y amigas de cáncer que tienen una relación mientras bajará bajo las cartas por favor piensa en esta persona especial piensa en esa situación que estás llevando en este momento y que resulta que necesitas esclarecer en esa respuesta en esa duda que tú quieres saber bueno vamos vamos para adelante mis queridos cancerianos y cancerianas vamos a ver qué les dice con respecto a su relación en este momento en este momento no estás viendo las cosas para nada claras en tu relación y la verdad es que la pareja que tienes en este momento no te ha traído nada bueno no ha traído nada favorable ni loable a tu vida han tenido unas peleas bastante fuertes bastante no sé bastante devastadoras para ustedes dos como personas y como pareja hay bastante ha habido bastante madurez y influencias negativas de parte de tu pareja que no los han dejado avanzar definitivamente es una persona que es muy dependiente de ti en todos los sentidos y precisamente por esto no no han podido avanzar no han podido avanzar por esta situación y la verdad es que tú estás bastante cansado estás bastante cansado de llevar al hombro a esta pareja de tratar de empujarla en todo sentido para que haga para que piense para que haga absolutamente todo en su relación y tú lo estás entregando absolutamente todo y no has podido hacer no has podido que esta persona funcione como pareja para ti funcione en los dos lo que pasa es que esta persona tiene personas a su alrededor que lo que la mal aconsejan al parecer ustedes al comienzo tenían una relación muy estable muy bonita tú eres una excelente pareja esta persona tu pareja puede ser de signo sagitario leo o aries es una persona que en que como te digo que que ha querido entregarlo todo pero entonces han recibido consejos de otras personas y que les han dicho no déjelo que lo que ella haga todo en su relación porque es su obligación porque usted no tiene que hacer nada porque usted se merece todo si todos nos merecemos todo pero también una relación es gana y gana no sea el 50% y se gana el 50 y así o sea es es a mitad todo es una persona con la que tú puedes hablar con la que tú puedes dialogar a pesar de estas discusiones tan fuertes que tú has tenido inclusive te ha llevado a meterte en deudas a perder a prestarle dinero a pedir prestado dinero a otras personas que has perdido y definitivamente ya te sientes muy cansado si te sientes tan cansado y ves la necesidad de romper con esta relación tienes que hacerlo si ves que la relación tiene alguna luz de esperanza de salvarse busca orientación profesional busca personas que los quieran y que los amen a ustedes como pareja y como personas y que los ayuden a salir adelante porque al comienzo era una relación que pintaba muy bien pero ya sabes que la envidia es cosa seria y que hay personas que no pueden ver felices a otras personas vamos a ver qué te dicen los angelitos que te aconsejan con respecto a esta situación mira te dicen serás fecundo en hijos sin cosechas mira si tú logras salvar esta relación si tú logras salir adelante las cosas van a prosperar y seguir a otro nivel pero tienen que poner límites a estas personas y a tu pareja también tienes que ponerle límites y tienes que decirle que todo en una pareja es de a mitad de a 50 a 50 si ella no puede si ella no trabaja de alguna otra manera puedes atender la casa poder trabajar desde la casa se puede perfectamente ayudarte a ti lo que más pueda y colaborarse el uno al otro y tú también colaborarle a tu pareja en sueños tendrás revelaciones mira vas a o sea están muy agobiado y están muy disgustados en este momento pero en un sueño vas a mirar vas a ver cuál es el camino que tú debes traer tener con esta persona para poder solucionar esta situación ya sea que termines o ya sea que sigan vamos a ver si terminan o no terminan pues al parecer existen más posibilidades de que ustedes terminen pero si tú quieres hacer la lucha haz la lucha al final de cuentas las cartas dicen algo pero quien toma la última decisión eres tú mismo mi querido o querida amiga de cáncer bueno vamos a ver qué me les dicen las cartas a las personas que en este momento se encuentran solteritos y solteritas las cartas brincan definitivamente quieren salir para aconsejarte mi querido o querida amiga de cáncer bueno mira que está saliendo de una etapa bastante difícil pero sales adelante con la cabeza muy en alto muy en alto más confiado en tu vida más confiado en tu vida a pesar de que esta situación ya sea amorosa o de trabajo de negocios en la que tú te encontrabas a pesar de que te trajeron pérdidas económicas de pronto hasta bastante considerables vas a salir adelante y vas a salir más maduro crecido vas a salir otra persona diferente siguen los problemas pero no tan grande como este problema que tú enfrentaste en una anterioridad vas a salir más o sea la madurez que tú has logrado saltando este problema te va a llevar a otro nivel y te va a ayudar a que ayudes a otras personas que se encontraban que se encuentran en esta situación que tú estás ya superando inclusive esta situación que tú estás superando te llevará a otro nivel tanto así que podría hasta darte alguna idea de algún negocio alguna cosa y ayudar y va a ser algo maravilloso para ti recibes unas noticias muy buenas de un trabajo de una empresa de algo en tu familia que estás esperando definitivamente y recibes unas noticias excelentes bueno vamos a ver que dice que dicen mis angelitos a mis queridos cáncer que están solteritos en este momento dice tu pareja te hará paz llegará a tu vida una persona con la que vas a poder ayudar ayudar a otras personas que te va a ayudar a crecer y que va a ser tu pareja ideal y con quien vas a poder realizar todos esos sueños y anhelos que quieres en pareja y que te va a traer una paz que nunca te podrás imaginar dice tu obediencia es poder tu obediencia a tu ser interno a tu ser interior a tu intuición tu obediencia a las leyes de convivencia natural y las leyes de los hombres va a ser la clave para que tú logres salir adelante y logra salir adelante bueno vamos a ver mis queridos amigos y amigas de cáncer en su situación económica que me les dicen las cartas en este preciso momento vamos a ver qué nos dicen en cuestiones de tu economía bueno las cartas me dicen que si tú en este momento estás dependiendo económicamente porque has tenido un traspies porque un negocio se te ha caído por malas influencias porque era un negocio que realmente no traía nada bueno y que te trajo definitivamente problemas problemas bastante serios con personas cercanas a ti las cartas te están diciendo que des un vuelco completo en tu vida aunque no veas las cosas claras en este momento y no ves las cosas claras cuál va a ser tu futuro económico pero las cartas te quieren decir que pares y que te reinventes que te reinventes que mires para otro lado que dejes atrás esa esa pérdida que ya tuviste si puedes recuperar tu dinero busca todos los medios legales o si todos los medios legales para poderlo recuperar pero deja atrás estas personas que te influenciaron de mala manera o que te aconsejaron de mala manera para hacer esas inversiones y que te hicieron perder ese dinero deja a esas personas atrás por favor no pienses en venganzas porque se te puede complicar la vida mucho 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 porque en ese momento no estás viendo las cosas nada claras nada claras vamos para adelante mis queridos amigos de cáncer reinventate definitivamente deja esa mala empresa ese mal negocio atrás y ese esos socios uy carambas los ángeles están que te aconsejan bueno vamos a ver todos los ángeles que salieron al derecho mira te salieron cuatro ángeles definitivamente que los ángeles en este momento están revolucionados por ti y quieren hablarte quieren revelarte dice los amigos son tu cielo mira hay personas que te aconsejaron mal y que te engañaron y que te influenciaron mal pero también tienes amigos que son buenos amigos y que te lo advirtieron volcate a estas personas apégate a estas personas que te quieren ayudar dice harás contacto con lo absoluto esta situación tan desfavorable que estás viviendo en este momento en tu economía va a ser que tú te transformes por dentro y por fuera y vas a poder dar un vuelco total un giro de 180 grados para poder triunfar pero tienes que primero mirar hacia adentro tuyo hacer una transformación adentro tuyo cuida tu equilibrio mental en este momento de escasez en este momento de pérdida por favor cuida tu salud emocional tu salud física y tu salud espiritual busca ayuda profesional si la necesitas y busca ayuda de tu familia dice fecunda al mundo con tu amor definitivamente mira vas a sufrir una transformación impresionante cuando salgas de esta situación tan desfavorable en tu economía que de aquí en adelante todo negocio toda inversión que tú hagas va a ser orientada hacia el amor hacia los demás y hacia ti mismo hacia tu familia entonces vamos para adelante mis queridos amigos de cáncer que todo tiene solución ya verás que vas a encontrar un negocio en el cual vas a poder prosperar y en el cual vas a poder salir adelante vamos a ver que nos dicen a mis queridos amigos de cáncer que se encuentran empleados que tienen un trabajo en alguna empresa en este preciso momento vamos a ver que nos dicen las cartas te mandan a tener prudencia te mandan a tener bastante prudencia en tu trabajo con cuestiones con enredos amorosos en tu trabajo de pronto una de las políticas de tu empresa es que no haya relaciones sentimentales entre los empleados esta podría ser una buena estrategia como para que tú dejes tu trabajo como para poderte despedir o alguien que quiera tu puesto de trabajo en este momento o si estás consiguiendo un trabajo fíjate que no sea un lugar donde una persona que no fue bien contigo en una relación amorosa y que tal vez tú pudieras emplearte en el mismo lugar esta persona te podría dar mucho dolor de cabeza en tu trabajo mira que de esta situación tú sales bien librado o bien librada pero las cartas te lo están admitiendo para que no te metas en ese asunto vamos a ver que nos dicen los angelitos con relación a esto vamos a ver te dicen el saber te da la rectitud definitivamente pues como ya te enteraste y esa relación que vas a conseguir en tu empresa en tu trabajo esa relación amorosa no te conviene para nada bueno esa ha sido la lectura para el día de hoy espero que haya resonado con ustedes les agradezco mucho les mando muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad y nos vemos en una próxima oportunidad